Barrio Plateado por la luna Rumores de milongas Es toda tu fortuna Hay un fuelle que resonga En la cortada mistonga Mientras que una pebeta Linda como una flor Espera, coqueta Bajo la quieta Luz de un farol Barrio, barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Penas, ruegos Es todo el barrio malevo Melodía de rabal Viejo Barrio Perdona si al evocarte Se me pianta un lágrimo Que al rodar en tu empedrado Es el beso prolongado Que le da mi corazón Cuna de tauras y cantores De broncas y entreveros De todos mis amores En tus moros con mi acero Barrio, barrio Yo grabé nombres que quiero Rosa, la milonguita Era rubia amargo Barrio, barrio Y en la primarcita La pa y carrita Me dio su amor Barrio, barrio Barrio, barrio Barrio Que tenés el alma inquieta De un gorrión sentimental Penas, ruegos Es todo el barrio malevo Melodías de rabal Viejo Barrio Perdonas Y al evocarte Se me pianta un lágrimo Que al rodar por tu empedrado Es un beso prolongado Que le da mi corazón